Femenina ¡Muito aplauso a los equipos! ¡Vamos a dar comienzo con la presentación! ¡Empecemos con el club Balombar Playa Petasur! ¡Con el número 6, Tirena Norro! ¡Número 7, Judín Gómez! ¡Con el 9, Elena Martín! ¡11, Beatriz Castilla! ¡Número 13, Laura Fina! ¡Con el número 14, Arantzú de Jesús! ¡Y con el número 16, Patricia Enginas! ¡Con parte del club Balombar Playa, Ciudad de Maldamejas! ¡Número 3, Asunción Batista! ¡Número 4, Miguel Rodríguez! ¡Número 7, Beatriz Rodríguez! ¡Con el 9, Irene García! ¡10, Macarena Torrebalta! ¡16, Mercedes Fernández! ¡Con el número 15, María Benito! ¡Número 44, Inmaculada Navarrete! ¡Número 99, Blanca Avela! ¡Y con el número 11, Mercedes Morales! ¡Responsable, Marta Santos! ¡Número 4, jalón 16, León以及 14 metros! ¡Dirigen el partido! ¡Los Colegiados! ¡Muchan Bea! ¡Y Patricia del Valle! ¡Mesas! ¡Gracias! 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 para la ciudad de Maramijas.